Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la crónica del IBEX 35, soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy comenzamos con un hueco de apertura por debajo de 9.800 puntos, lo cual parecía que se nos venía abajo, abajo el IBEX 35, no solamente el IBEX, el resto de índices europeos se iban en la misma línea, se estaban desplomando, el Dash, vamos, otra vez nuevamente, muy perdido, sin saber hacia dónde tirar, bueno, pues se arrastraba al resto de índices, pero en España presentaba resultados uno de lo grande. Telefónica, Telefónica que presentaba unos resultados buenísimos, que no solamente convenció al analista, que poco importan, personalmente, bueno, está bien la opinión que puedan tener, pero lo que importa realmente es la opinión del mercado, porque el mercado es el que manda, y el mercado que ha dicho, pues ha puesto a aplaudir a Telefónica, y Telefónica ha empezado a subir como una locomotora tirando del IBEX 35, apoyado también por otra empresa del IBEX, DIA. Día se encaramaba ahí también, junto a Telefónica, el sector eléctrico se venía arriba, puesto que el sector bancario estaba un poco perdido, no obstante, hemos visto ahí momentos maravillosos, sobre todo por parte de Bank Inter. Bank Inter ahí, este mes de febrero, lo estoy viendo yo, pues con ánimo, con alegría, el problema es el que tenemos, ¿no? Que realmente lo que estamos viendo es que Europa está muy perdida, y que no saben hacia dónde tirar. Todos muy asustados, muy asustados de lo que haga Estados Unidos, y Estados Unidos dice a mí, me da igual, puedo empezar en rojo, que luego me pongo en verde, que no hay ningún problema, como ha sucedido hoy, ¿no? No, esto no, esta gente, son un mundo aparte. Estados Unidos no hay que hacer cuentas con ellos, porque esta gente pueden cambiar de un momento a otro. Pero el problema reside en que Europa no se puede permitir que en Estados Unidos se inicie nuevamente una corrección. No se lo puede permitir, y el IVA a los niveles que estamos muchísimo menos, porque ya no estamos a los 10.600 puntos, estamos todavía por debajo de los 10.000 puntos. No se lo puede permitir ahora mismo una corrección. No obstante, bueno, pues a pesar de que he comenzado con un hueco de apertura bajista, ha sido capaz de anularlo, como vemos en cierre diario, cerrando en esos 9.876 con 5 puntos, una subida de un 0.54%, ha sido un índice que mejor la ha hecho en Europa, bueno, quizás el que la ha hecho todavía muchísimo mejor, bueno, tampoco es que sea mucha la diferencia, me parece que ha sido un 0.74% al arza, ha sido el índice de Bélgica, el BEL20, que la ha hecho bastante bien, y Europa, bueno, pues gracias a Estados Unidos ha sido capaz de darse la vuelta, ha sido capaz de darse la vuelta, y en que algunos índices han cerrado en rojo, bueno, no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo esta mañana, que la situación estaba muy complicada. Así que, bueno, gracias a Telefónica, como digo, pues hemos visto ese tirón con bastante fortaleza, cerrando finalmente Telefónica siendo el valor más alcista de sesión con un 3.80%, DIA ha sido el segundo valor más alcista con un 2.90%, mientras ACS ha sido Farolillo Rojo del DIA con un 1.33% abajo. Vamos a verlo en el gráfico de 30 minutos. Nuevamente lo que estamos viendo, bueno, aquí tenemos ese mínimo que ha empezado hoy, 9.744 con 9 puntos, y bueno, pues ese máximo 9.903 puntos. Nuevamente fallo en los 9.900 puntos, y es que ya lo estamos viendo. 1, 2, 3. Volvemos a fallar. Es importantísimo, es importantísimo arrollar, aplastar la resistencia de esa zona 9.900, 9.922, si queremos ir a los 10.000 puntos, que para mí eso me parece realmente, bueno, pues un caramelito, un caramelito estos chiquititos, nosotros queremos el pastel, y yo personalmente aspiraría, en caso de que fuera capaz de romper esa zona que he mencionado, 9.900, 9.922 puntos, al menos a intentar ir hacia los 10.200 puntos. Esa debería ser la idea del IBEX 35. Ojo, con esto no quiero decir que la situación haya cambiado, es la que tenemos. No obstante, el rebote, en el cortito plazo, en el cortito plazo, pues se mantiene, ¿no? Bueno, ahora podríamos coger esta directriz, por no, dibujar otra, ¿sabéis? Para no perder mucho el tiempo. Vemos que el rebote, iniciado el 14 de febrero, se mantiene. ¿Qué ocurre? Pues que fallamos los 9.900 puntos. Alguien me puede decir, bueno, Diego, estamos ayer, me mencionaba la posibilidad de ese doble techo. ¿Podríamos estar ante un triple techo? Podría, porque teníamos 1, 2, 3, y este sería, pues ahí, esa base, ese valle. Pero, no obstante, vamos a ver lo que ocurre. Podría ser que rompiera, o nuevamente, lo mismo. Al fin de cuentas, volvemos a la misma historia de ayer. Que es que está, como vemos en gráfico diario, ese rango 9.800, 9.900. Que en gráfico de 30 minutos, aquí, ayer, por ejemplo, habría confirmado con esta vela. O a ver si puedo, un momentillo, que no quiero tardar mucho. ¿Veis este cierre en 30 minutos? Vale, este cierre en 30 minutos habría dado por confirmar doble techo. Pero es lo que os decía, siempre hay que compararlo con espacios temporales superiores. Porque no nos podemos fiar en un gráfico de 30 minutos y pensar que, bueno, esto se nos puede venir abajo, ¿no? Como ya mencionaba ayer. Hay que siempre excepcionarse con otros espacios superiores. Lo importante aquí es este cota. Es que es donde no puede estar atascado. Es que, fijaros, que estamos hablando, aquí ya lo estamos viendo, el periodo que llevamos. Que es que no hay manera de romperlo. No hay manera de romperlo. Y seguimos RQTR y lo vemos mejor en el gráfico diario. Es que llevamos 4 jornadas sin poder romper dicha zona. Y es importantísimo de cara a continuar ese movimiento alcista. Y, desde luego, pues como digo, con la idea puesta en los 10.200 puntos. Vamos a ver lo que ocurre. Pero Europa es que sigue estando muy perdida. Y como Estados Unidos llega otra vez en cualquier momento, le da otro susto. Pues a los niveles que estamos, pues imaginaos dónde podemos parar. Fijaros que estamos aquí. No hace mucho estamos en los 10.600. Que nos fuimos a los 9.600. Donde aquí, bueno, pues intentó hacer un pequeño doble suelo. Como vemos, valle, valle, cresta. Ya lo mencionaba, el viernes habría activado. Pero esto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que estamos atascados en esa zona importante de resistencia. Así que vamos a ver. Mañana ese cierre semanal se es capaz de subir nuevamente por encima de esta zona. Y a ver si ya por fin escapar de dar un cambiito. Pero no fíais mucho porque, insisto, Europa está muy tocada. Y Estados Unidos, como diga nuevamente de toser, Europa se refría. Así que, bueno, nos vemos mañana en el vídeo de los Blushies. Un abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.